Se que lo tengo que aceptar Que de tu amor no puedo escapar Aunque me hiciste mucho daño No te he podido olvidar Pero de algo si estoy seguro Quiero pensar nunca va a pasar Me lastimaste mucho y te juro Que de mi mente te voy a borrar Voy a borrarte de todo en mi vida No he de pensar de ti tonterías Voy a quemar tus fotografías Y si es posible me haré bloquerías Pero no quiero ni recordarte No quiero verte ni en pintura Me dan ganas hasta de mandarte En un bote a la basura Ya no me importas no quiero verte Voy a sacarte de mi mente Voy a olvidarte no tengas dudas No me interesa alguien que me miente Sé que lo tengo que aceptar Que de tu amor no puedo escapar Que de tu amor no puedo escapar Aunque me hiciste mucho daño No te he podido olvidar Pero de algo si estoy seguro Quiero pensar nunca va a pasar Me lastimaste mucho y te juro Que de mi mente te voy a borrar Voy a borrarte de todo en mi vida Voy a borrarte de todo en mi vida No he de pensar de ti tonterías Voy a quemar tus fotografías Y si es posible me haré bloquería Pero no quiero ni recordarte No quiero verte ni en pintura Me dan ganas hasta de mandarte En un bote a la basura Ya no me importas no quiero verte Voy a sacarte de mi mente Voy a olvidarte no tengas dudas No me interesa alguien que me miente Voy a probar con otra más suerte Que no sea igual que tú de indecente